Bienvenido a EFE Iniciativas, donde somos expertos en el financiamiento de las actividades de I más D de su compañía. Investigación, desarrollo e innovación. ¿Constituyen elementos importantes en el desarrollo estratégico de su empresa? Nosotros le ayudamos a optimizar la rentabilidad de sus actividades. Más de 20.000 proyectos auditados al año avalan nuestra experiencia asesorando a empresas en materia de tributación de la I más D y la gestión de subsidios públicos. Nuestro equipo se nutre de profesionales dinámicos e innovadores con formación técnica y conocimientos tributarios de alto nivel. Somos el referente del sector, no solo en Chile, sino también en Brasil, Canadá, Francia, España, Portugal y Bélgica. Colaboramos con asociaciones, instituciones gubernamentales y centros tecnológicos. Garantizamos la calidad de nuestro trabajo, la seguridad y confidencialidad de la información y un compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial. Creemos en la I más D como factor potenciador del progreso económico y social. EFE Iniciativas. Financiamiento en I más D. EFE Iniciativas. Financiamiento en I más D.